ahora y ahora solo te queda esperar a que la policía haga algún movimiento que debería hacer hoy muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a persona 4 golden y bueno antes de nada voy a empezar a acomodar a poner el mf 06 s brahman y listo nada más contemplar la réplica vamos a contemplar la réplica que hemos hecho más bien la maqueta que hemos hecho por no sé por qué le pusieron réplica pero bueno cosas de traductores estantería tres niveles y bueno nada más así que vamos a ir al nos vamos afuera vamos a hablar con aclaró vaya niñe tan responsable dos días van a me tentaría pero nada aún quedan cosas por hacer así que vamos a seguir y listo vamos a salir a ver si hay algún alguien disponible vamos a ver si tengo plantones en mi aves maíz de barrera y plantón de trigo no no sé vamos a dejarlo así aunque vamos a ver vamos a ver qué plantones tengo tengo el de maíz el de trigo y el de maíz no sé no quedaría mal un plantón de taikon y otro de col y listo ahora vamos vamos al pueblo no sé qué hacer vamos a mirar tengo posibles candidatos si el único wow incluso calle y a claras ya me acordé en cuanto al zorro no hay nada vamos a ver qué pichos podemos atrapar primero que todo hay muchos bichos la bla bla vamos a ver bueno no 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 lo pillé en mi mejor momento vamos a ver qué misiones tengo por hacer ah no es vínculo social pues si ojalá se me diera mejor hablar pero eso ya lo haré cuando regresemos a clase que debería alimentar el gato me lo ha encantado para la alumna eso cuando ya regresemos a clases una plantita de plata para cuando lleguemos a clase y un broche floral y bueno creo que el broche floral si lo puedo hacer así que vamos a salir de la calle comercial al lecho de los amigawa y listo hoy es el primer día de la vacación del verano ay no quiero irme a casa cuando estoy en casa mi hermana se mete conmigo y no tengo a dónde ir qué raro que no nos parezcamos tan poco a pesar de ser gemelas no pero es cierto por ejemplo cuando se le mete algo en la de ceja y ceja no le hace caso a nadie yo soy todo lo contrario tiendo a hacer todo lo que me dice la gente se me da fatal tomar tres decisiones lo ves somos distintas a que sí aunque no nos parezcamos soy consciente que hay cosas que debería aprender de ella ostras un broche floral menos mal así podré igualar ser igual a mi hermana toma para ti gracias tres medicinas caras copia exacta misión completada podría dar un paseo largo ya que soy valiente o podría pasar tiempo con las señoritas ah no no tengo nada para alimentar ese gato así que bueno vamos a ver voy a mirar en vínculo social tengo al al equipo de investigación a rango 7 a yosuke a yosuke hanamura rango 4 a yukiko a magia rango 5 a margaret a rango 9 casi al máximo a kanji al rango 3 al tío dojima al rango 7 a risa a rango 1 a rango 4 a rango 4 nanaco al máximo el zorro al rango 6 que que ese que harán en el mismo de momento la fuerza rango 4 el ahorcado a rango 1 la templanza a rango 5 el diablo a rango 5 el diablo a rango 2 el diablo a rango 2 la estrella a rango 4 el sol a rango 7 el sol a rango 7 y el bufón a dashi a rango 6 y eon mari a rango 5 bueno bueno quiero saber eh con quien pasar tiempo ahora y es con kanji tatsumi vamos a ver si tengo la persona indicada para para esto a pesar de utilizarlo como emperador si tengo emperador así que puedo pasar tiempo con kanji no he vuelto a ver al tipo de las maquetas ah quizás no he estado practicando no he estado haciendo la de las maquetas vamos a ver si puedo pasar tiempo con kanji ah si que tal esta la chica digo es total mari mari o como se llame na no es que me preocupe por ella solo es que parece ser ser alguien que no se puede dejar sola no me malinterpretes no me interesa en absoluto una mocosa malcriada como ella bueno dale recuerdo de mi parte y dile que se venga la próxima vez que nos quedemos todos vaya vaya con kanji parece que kanji tiene tiempo libre el otro día me puse a pedalear toda a toda pasilla en bici y adelante a una abuela que iba en moto sin problemas los demás habrán sacado ya el carnet en cuanto se lo saquen tengo que echarles una carrera como tiene esta setanta una persona cercana del emperador crees que podría estrechar lazos y de una kanji parece contento colina del pueblo kanji te ha traído hasta aquí siempre me ha gustado este lugar ver mi casa el instituto y demás desde aquí arriba me hace sentir pequeño oye cuando conociste a mi madre en el hospital te dijo algo sobre mi muchas cosas me lo imaginaba bueno ya lo sabes todo sobre mi no tengo nada que esconder kanji te sonríe avergonzado ojalá dejara de tenerles miedo a los hospitales tengo que ser más fuerte eh anda el niño que estaba con mi madre en el hospital eh chavalín que haces aquí solo em nada ento entonces por qué parece que vas a llorar he perdido el muñeco he perdido el conejo que de punto que se me que me prestó sana taca me ha dicho que era de chica si lo ha pisoteado se ha ensuciado entero y luego me ha dicho que si soy un hombre lo tire lo he tirado al río y la corriente se lo ha llevado y que hago tengo que devolvérselo a sana le gusta mucho el conejito y yo y por qué has venido aquí te has escapado serás tonto venga no te quedes ahí de pie senpai ah tengo que irme tal compañero que en serio abre mucho los ojos jejeje kanji la ribera del samegawa kanji mira por el río busca por el río te ayudaré calla ya te quito para no molestar oye no dejes que venga detrás de mí uff que fría a pesar de intentar lo kanji no ha encontrado el conejito lo siento le pediré perdón a sana aunque se enfade le diré que lo siento bueno si encuentras el conejito dártelo espera como era el conejito dímelo venga desembucha vale ya sé pídele perdón a esa tal sana que para algo lo has tirado tú a lo mejor no es igual pero te daré uno nuevo así que olvídate del tema señor a mí no me llama el señor el buen kanji tanto marín como este niño lo confunden con un adulto mayor espera un momentico que ahorita vuelvo y regresamos creo que voy al instituto estoy en la flor de la vida me quedo que botón no 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 de veras parezco tan mayor será por las cejas en fin siento haberte metido en todo en esto vas a darle uno nuevo bueno voy a mirar que se me olvida vas a darle uno nuevo me has oído parece que canje está muy avergonzado sé cómo se siente sé lo que es querer que te acepten tener miedo a que te den de lado hacer las cosas que no deberías y hacer llorar y gritarle a quien no deberías como te imaginarás he pensado que a lo mejor podría ayudarlo he sido demasiado hablando con él para nada sonríe kanji sonríe avergonzado tres ahora crees entender un poco mejor a kanji bueno es que ese tipo no parece un tipo malo un malote pero en el fondo es un es un buen tipo y bueno vamos a ver machicunda podría dibujarle pero no o quizás sí bueno pues voy a quitarle final fatídico total para daño medio tengo disparo torrencial y listo tengo ganas de estornudar pero no hay manera que mal parece que estoy me estoy respirando será mejor que me vaya a casa te despides de kanji y te vas a casa espero que se me pueda capturar el audio a pesar de la lluvia y bueno vamos a de noche vamos a ver la bomba inteligente tiene una pegatina de premio ahora puedes trabajar en el hospital ya tengo al máximo voy a guardar o tirar moscas más vale tener que tener que lamentar ahora vamos a bueno voy a ver si tengo el diablo vamos a ver tracerotiza loco emperador emperatriz sol muerte tracerotiza colgado no tendré que invocar uno una persona del arcano del diablo vamos a la calle comercial y de pronto quizás al bar siroku vaya tenemos a rice pero por ahora no puedo pasar tiempo con ella por ahora vamos a hablar una langosta y unas vigas de pan listo lo siento rice pero será en otro momento por ahora voy a ver si puedo invocar las personas de las canas del diablo antes de nada no era pena antes de nada voy a ir a buscar el diablo su cubo vaya justo listo su cubo con mexidola vaya cuánto y mucho dinero en fin ah bueno antes de nada voy a ir si a ver si tengo cartón que darle a marí que casi se me olvida no hubiera venido mejor cuando necesitaba a un matador con maham aunque vendría mucho más si pudiera establecer un vínculo con la muerte y bueno vamos a pasar tiempo con sayoko vamos a trabajar en el hospital ganar platica y pasar tiempo con sayoko hospital municipal de reinaba pasillo has limpiado afanosamente los oscuros pasillos silenciosos te ha parecido oír algo al final del pasillo has decidido hacer como si nada y seguir limpiando su corazón ha aumentado ahí está la señora mayor besa una anciana de luto ¿es real? uy perdona parece que la anciana mira hacia ti ¿quién será esa señora? se marcha ¿quién era? hospital hospital municipal de reinaba habitación vacía sayoko te ha visto y te ha traído hasta aquí podrías escaquearte y hacer las cosas a medias pero te dejarías la piel tan bonita que tienes ¿verdad? porque has cogido el trabajo por el dinero por el dinero me gusta el dinero ¿pasas hambre? no exactamente ¿crees que debería estar aquí con una mujer trabista como yo? vaya con esa señorita sayoko sonríe con picardía aún así un crío no debería estar perdiendo tiempo limpiando ventanas en el hospital seguro que hay chicas que se echarían a llorar si te vieran haciendo tareas domésticas bueno bueno por cierto ¿tienes novia? claro bueno bueno podría decir que la tengo en frente pero no quiero ilusionarla ay pues no dejes que tu novia te vea así ¿vale? sonríe con picardía los estudiantes del instituto son muy jóvenes solo tienen 10 años menos pero parece que haya mucha más diferencia es como si brillara me da mucha como se dice envidia quizás por eso quizás por eso quiero ver la vida como la vida les da palos vaya con esa señorita ay era broma claro bueno a medias ¿sabes a donde quiero parar? ay tonto no para decirte que ese tipo de reacciones me parecen irresistibles en voz de una sonrisita tengo que decirme que se me está acumulando el trabajo pero no puedo evitarlo es que eres muy mono sayoko sonríe con satisfacción notas el afecto pícaro que te tienes a y con eso aumentamos a rango número 3 con el diablo perdona por molestarte mientras trabajas sigue así vale termina de trabajar y te marchas a casa obtienes 5000 yenes por el trabajo el día 5 tengo hasta 20 de agosto para pasar tiempo con para ir al como decirlo bueno una llamada entrante vamos a ver quien se trata vaya igual tengo a a otro pero bueno no pasa nada calle comercial sosai daigaku siento siento que tengas que verme con esta ropa tan deprimente hemos tenido una ceremonia por mi hermana y en cuanto ha acabado he venido corriendo a verte ¿por qué? bueno cuando pienso en mi hermana me deprimo si no hablo con alguien si la verdad eres el único con el que siento que pueda hablar ah pero si es Ayane eh tú aquí y estás con Naoki no sabía que se conocían ah yo tampoco sabía que tú lo conocías Ayane pues yo y yo estamos en la banda sinfónica tú también podrías apuntarte Naoki no creo que sea buena idea no sé leer partituras y esta vez y en vez de orejas tengo dos torrijas yo también ya tenemos algo en común vaya hoy fue un día divertido sientes que tu relación con Naoki se estrechará pronto y bueno Ayane quien sabe vaya con Ayane no le sabe de mucho trabajar como con Sergio hospital claro que sí ya tengo la persona del arcano del diablo vamos a ir a la calle comercial creo que Ayane también la dejaré al lado igual que Yukiko antes de nada voy a ir a a a hablar para así conseguir el bueno bueno otra amiga de pan me pregunto que si el pescadito mascota de la señora de Shiroku queda otra cosa por ahora a seguir vamos a seguir trabajando en el hospital y listo hospital municipal de Inava pasillos silenciosos te ha parecido ir algo al final del pasillo has decidido hacer como si nada y seguir limpiando y bueno vemos a la misma señora la anciana con ropa luto está aquí otra vez buenas noches siento lo ocurrido la última vez cuando me quede mirándote a la cara pero te parecías a alguien que conocía la anciana con sonríe con dulzura trabajas aquí a tiempo parcial vaya no me digas qué maravilla tengo una nieta de tu edad pero hoy ha vuelto a casa ahora lo pienso lo pienso haberte conocido es una bendición pero no volveré por estolares debería volvernos a ver el pueblo no es muy grande así que quizás deberíamos volvamos a encontrarnos me gusta tomar el sol en la ribera cuando tengo el día libre el río tiene un brillo muy bonito es tan precioso que me entristece jajaja me marcho ya vaya con la señora bueno otro paso más para conocerla la anciana se va ahí tenemos a saroko oh estás aquí que sincronización la nuestra hay que limpiar aquella habitación podrías bueno da igual tú entra vale todo vuelve a estar en orden el paciente que estaba en esta habitación se ha ido hace rato quiero que friegues el suelo claro que sí no preguntes qué ha ocurrido vale hoy le han dado el alta al paciente que está aquí casi se muere sonrí con picardía era un buen paciente siempre me hacía caso además era joven ni era el presidente de la empresa era guapo autosuficiente y no se quejaba era desesperado volver a trabajar estaba desesperado por volver a trabajar gracias a su perseverancia le hemos dado de antes de lo que pensábamos gracias por cuidarme me ha dicho muy contento mientras se inclinaba la cabeza después se ha ido ha dado la vuelta se ha ido decía tonterías como que me querría todo el mundo se va solo me necesitan cuando son mis pacientes pero al final todos se marchan así es la vida que aunque diga eso se encoge hombros a lo mejor lo que he dicho no tenía sentido olvídalo le pediré a otro empleado que se ocupe la habitación vete a casa ya no hay luz en la calle no debería estar aquí vaya vaya como te pille vaya con esa enfermedad esta señorita de armas tomar vaya si la juntáramos con rice bueno creo que esa señorita es mucho más chicarona que rice y bueno tengo cuatro con el diablo y bueno esto ya podré pasar tiempo con la muerte pero por ahorita creo que no se va a poder está lloviendo será que hacer maquetas o o leer un libro vamos a ver hombre de historia o macho para siempre a terminar macho para siempre ya que estamos bueno bueno aumentamos el valor el coraje aumenta muchísimo hemos terminado de leer y listo vamos a cosechar vamos a cosechar tenemos tomates espirituales no 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 eran tomates sino berenjenas bueno bueno me equivoqué por la por el tipo planta pensé que eran tomates las berenjenas tienen el mismo las berenjenas tienen el mismo efecto que los homónculos y bueno como está lloviendo voy a leer bueno debería vamos a ver que nos dice es de chier ha llegado la hora el regreso del juicio del juicio del dragón real of the dragon ha salido va a ser un bombazo ven conmigo solo iré eso una película que lleva a ver bueno ya ya sabemos que vamos a hacer mañana por ahora vamos a sentarnos a leer vamos a ver vamos con hombre de historia vamos a ver bueno bueno aumentamos el colaje con la lectura y listo creo que al llover tiene cierto efecto ya sabemos que hacer primero vamos a ver que hay ah no ups vamos a ver la tienda la tienda del diablo armadura de paradín cuchillo bueno vamos con armadura de paradín y listo el diablo de negocios vaya vaya bueno bueno ya hemos hecho otro trato con el diablo ahora vamos a guardar voy a ver vamos a ver el juicio del dragón con chie ya tengo claro que voy a hacer ahorita bueno bueno tengo vamos a ver pimiento de muro y tomate y listo espero vamos a ver que plantones tengo tomate trigo con pimiento y maíz y listo eso sería todo ahora vamos a ir al pueblo a la calle comercial primero que todo para si podríamos pasar tiempo con marí vamos primero al santuario después a ver si marí si puedo pasar tiempo con marí bueno puede que una cosa me lleve a la otra si lo capturé vamos a ver que bichos atrapamos una langosta yazo y vamos a ir al ups bueno voy a ver si puedo pasar tiempo con marí bueno antes de nada voy a ver que bichos hay por ahora no voy a cambio de carrera lectura ultra rápida perfecto voy a priorizar lectura ultra rápida para leer más rápido oye antes de que vayamos en busca de mis recuerdos quiero ir a un sitio animar el cotarro mmm bueno bueno primero lo primero ya sabes que ya sabemos vamos a bueno bueno vamos a ir a buscar el eon sé que iba para ver la película con chile pero una cosa me lleva a la otra y si esa es prioridad maría es prioridad vamos a ver vamos a pasar tiempo con marí vamos a pasar tiempo marí parece contenta vamos a dar una vuelta con marí calle comercial sosai daigakun ante la existencia de marí han venido a comer brochetas de carne esos son y marí vaya volvemos a encontrarnos anda que hacen aquí vale estaban aquí todos sin mí podrían haberme llamado saben vaya que no se noten los celos ni nada parece que todos se han reunido se han divertido un gato con todos incluida marí bueno 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 parece que no bueno bueno no pasa nada igual vamos a ver si podemos podría hacer leer lectura ultra rápida vamos a la calle comercial ya sabemos para qué pero sobre todo vamos a ver si hay alguien disponible con quien hablas y si creo que sabes no wow mucha gente reunida vamos a hablar bla 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 una lango estallazo pues si que quiere comerse un grillo meiju claro que si vaya que cosas no una pedra ryogu bueno vamos a intercambiar objetos a ver que hay para los platinos ya lo tengo 30 180 voy a mirar en equipamiento metodológica 140 y te de 161 entre 161 y 140 de y teddy vamos a ver vamos a vamos a ir a mirar objetos 130 contra 140 no asesina doble si era 130 verdad 130 contra 130 contra 140 no no vale la pena asesina doble si ese si ahora si tenemos un asesino adorable que que gracioso como suena gracioso como se dice palo de titanio bueno no vale la pena ya después ya intercambiar objetos por ahora vamos a ver con quien pasa tiempo vamos a ver parece que no hay nadie disponible hola vamos a casa aunque podría pescar pero quiero empezar mi lectura ultra rápida voy a ver cuánto tiempo llevo 33 así que muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no le compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego chau 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 CC por Antarctica Films Argentina